Auténticos Gruperos Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón ¡Y sé! Que le haga esta tarde para que ella no le falle ¡Oh! En su dominador y el sol ¡No me sé! La tiene para el maumento Que la llanta rosa Que le ponga en su vientre mal y cositas No me crees La envasia de los traídos No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Córrame por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo invito a estar bien Solo quiero decirte antes de partir ¡Vamos! Y aquí vamos a ver Auténticos Luperos ¡Ay, amores! ¡Los auténticos Luperos! ¡Aplausos! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira!